Las cosas del Espíritu son locuras, entonces no se enoje, no se angustie cuando alguien no lo está entendiendo Oremos por él, vamos a orar por esas personas, así como el profeta oró por ese joven, aleluya Y pudo ver que más eran los que estaban con ellos, hoy en día vamos a imponer manos, aleluya Vamos a activar los ministerios dentro de la iglesia, aleluya, porque la palabra tiene que reinar Dice Amos, y si usted dice que me, disculpando la expresión, si usted piensa que me estoy poniendo acuático Como se dicen hoy en día los jóvenes, si usted piensa que me estoy poniendo acuático Lea el libro de Amos, capítulo 5, verso 23, memorícelo, Amos, capítulo 5, verso 23 Dice, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las almodías de tus instrumentos Más adelante dice que ellos también construirían el instrumento para la mano del Señor Pero ¿sabe por qué el Señor? Dice, quita de en medio de mí la multitud de tus cantares Porque ellos ni siquiera, ni siquiera ya habían perdido la palabra del Señor Es que se ama, no había nadie que buscara santidad No había nadie que buscara el rostro del Señor Solamente componían música para su propio deleite Oh, el Señor te libre, iglesia, de hacer cualquier cosa para tu propio deleite ¡Aquí se vino la palabra del Señor! ¡Aquí se vino el antecedente! Porque Dios mira el corazón Podemos ver, uy, qué lindo canta, qué lindo se mueve ese hermano, cómo danza Aleluya, sí, puede que esté danzando Pero, aleluya, Dios mira el corazón Usted no vino a complacer la carne, usted vino, aleluya, a sacrificar su carne Cuando el salmista dice, mi corazón y mi carne cantan a Dios vivo, amén Sí, es verdad, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu del Señor estaba sobre él Porque era impulsado por el Espíritu Amén, porque él sentía algo especial allí Y nosotros no somos impulsados por la carne Nosotros no somos impulsados por los deseos de la carne Nosotros somos impulsados, ¿sabe qué? Porque cuando sacrificamos la carne Algo comienza a tomar el control Y los enfermos son sanos Como dice el coro, hermano Jonathan No era la sombra, pero tampoco Pedro Era lo que Pedro tenía ¡El Espíritu! ¡El Espíritu! Estar viendo en usted, estar viendo en usted, estar viendo en usted el Espíritu Cuando Jesús se ve, cuando Jesús se ve en la Templo Cuando Jesús llegó al Templo y estaban allí los raminos Lo primero que él declaró fue estas palabras ¡El Espíritu del Señor está sobre mí! No era la carne No era el título profesional que usted tiene No era el gran auto que usted tiene Era el Espíritu Lo impulsaba a lo de mí Y así nosotros somos Impulsados por el Espíritu ¡Aleluya! Por eso hay cosas que no tienen impacto Por eso hay cosas que no tienen impacto Hay un punto Hay un punto en donde usted Deja, aleluya Deja de poseer autocontrol sobre la carne Hay un punto muy delicado En donde el Señor va y lo toma Porque ahora dicen que cuando uno alaba Está uno totalmente consciente O sea, podemos decirle que uno hace eso Que uno baila Que uno carnalmente hace eso Sí, como dicen las palabras de Dios en Isaías Que parecían Parecían, parecían que tenían avivamiento Parecía así también Déjeme decirle que usted también puede imitar Aleluya, el avivamiento Usted puede esconderse allí en el grupo Y, aleluya Y fingir que está sintiendo a Dios Usted puede fingir Déjeme decirle que lo único que pierde es usted A ver Pero yo vengo en esta noche No con otra intención De que se vaya enojado No, no, no No quiero que se vaya con esto Pero quiero Darle lo mejor a usted En esta hora a través de la palabra Aleluya Porque no vinimos a dar gloria Ni a satisfacer la carne Yo quiero en esta noche Que usted vea Quien está en esta casa Quien está en este lugar Quien está en esta casa Quien está en esta casa Y presentarle al más grande Al más grande Él es Jesús Él es Jesús Quien está en esta casa 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 Quien está en esta casa